Todo marcha por buen camino, las fechas para la competencia entre el 18 y el 21 de agosto. Cuatro etapas de una vuelta que tendrá al Valle del General como protagonista. Las invitaciones para los equipos extranjeros ya fueron enviadas. Ya hemos enviado invitación con muchas posibilidades de que vengan y que prácticamente ya han confirmado. Panamá, Guatemala, se envió a Colombia, pero por el asunto de las visas y eso les queda muy difícil por el tiempo. Tienen visas hasta el otro año y bueno, es una situación México con tres equipos, dos juveniles y un prejuvenil. Y estamos ahí conversando con la gente de El Salvador a ver si hay posibilidades. Pérez Celedón tendrá su equipo en la competencia que recorrerá varias zonas del Cantón. El PZ Cycling Team, el equipo de la Asociación de Ciclismo Pérez Celedón, ese equipo va a contar en la categoría juvenil con un equipo y en la categoría prejuvenil podríamos tener dos. En este momento se están afinando detalles con permisos y otra documentación. Como anfitriones hemos ofrecido varias cosas por las cuales tenemos que correr y ver que salga bonito, que haya una presentación, que ya solo conversamos con don Jeffrey para hacer una presentación antes de la partida de la primera etapa, que eso sería ahí entre el parque y la iglesia. Ahí haríamos algo bonito. Ciclismo de calidad se viene para Pérez Celedón en agosto.